¡Hola! Yo soy Bianca Nalli y sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Como pueden darse cuenta en el título de este video, hoy voy a copiar los outfits de las personas de Brockhaven. Y también de eso, este video es un poquito especial ya que estoy mostrando mi voz. Y eso es algo raro. ¡Ay, mi perro! ¡Ay, mi perrito! Tuvimos problemas técnicas XD con mi perrito, pero bueno, ya está un poquito más calmado. Y bueno, sin más que decir, vamos a empezar con este video. ¡Hola, darlings! Bueno, les cuento que ya tengo mi próxima víctima. ¡Ea, le pensé que iba a ser más difícil esto, pero ya la encontré! Ella ahora mismo está comprando cosas para su casa o algo así y está agarrando unos doritos. Yo creo que va a ir a comer con su novio. Pero bueno, no estamos para esto, estamos para copiar su outfit. Me voy a esconder por aquí, a ver si no se da cuenta que la estoy espiando. Y bueno, ya vi su outfit como es, ya tengo como me voy a vestir. Así que voy a empezar a vestirme como ella. ¡Buenas, buenas! Yo no soy Bianca, ahora soy la chica que está allá. Literalmente estoy idéntica como ella. Traté de vestirme igualito. Ahora vamos a ver su reacción cuando me mire. Bueno, como se dieron cuenta, ya está saliendo la chica de la tienda. Ahora es mi turno de ir a perseguirla y que vea que yo estoy igualita que ella y que yo soy la original. ¿Qué guap? ¿Tú quién eres? Son gemelas. No, mi estimado se equivoca. Ella me está copiando a mí. No, mentira, fue ella. Pelea, 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 ns, jajaja. Fíjense que ahora quieren que yo me pelee con la chica porque la chica que tiene los pantalones rojos dice... ¡Pelea, pelea! Pelea y yo como... Robo mi identidad. ¿Cómo? Yo soy la verdadera, tú eres la falsa, querida. Gua, fea, mantenida. Apúrense, chancacas, pelenos y no lloro. ¿Quieres pelea, XD? Roba ropa, me copias, quieres ser como yo. Ven al chisme, esto va pa'l YouTube. Me está jalando el pelo la chamaca. ¿Cómo es posible? ¡Ay, guau! No, no, voy a sacar mi escoba legendaria que me regaló mi profesor de ninja. Y ahí le vengo, ahí le voy a dar un escobazo. Véngase, Pakimana, véngase porque se va. ¡Atrapada! Tome una, tome dos X de Gilgis. Ya verá, te maldigo. Tengo miedo, tengo miedo. Te maldigo otra vez, niñas. ¡Eh, me maldijeron! ¡Guau! Original, mija, sé original. Al final, cómprese una vida y no copia a los demás porque usted me ha copiado a mí. Y yo soy aquí la inocente, la verdad. Chica del pantalón rojo dice, eso sí dolió. Obviamente, chica, es que estas frases yo, pues, aprendí de mi queridísima profesora Peppa Pig cuando yo fui a su escuela de cómo ser bichotas. Y ella me enseñó todo, todos sus truquitos. Simón. Mira, niña, yo soy cantante y tu fea me voy. Me cortes y no puedes ser como yo. Eres pobre, yo tengo diamantes, dinero, ropa Gucci y mi armario. Mira, niña, usted puede tener todo, pero no tiene estilo, identidad y otra cosa. Quieres ser como yo y no puedes. ¡Se mamó! ¿Se van a dar un tiro o qué? Me iré con mi novio fea rata cochina. Ay, como XD me dijo rata, mi hiji se pasa la doña, la seguiré. También hay chicas que están al lado mío viendo lo que está pasando. Búscate un bosque y piérdete por ahí. O si, o si XD no crean que soy mala. Abren paso que se van a tirar tiros. Les cuento que hay muchas personas grabando lo que estamos haciendo. Literalmente se pueden dar cuenta que pusieron su camarita, todo, y dicen que ya están grabando. Lo van a publicar a la televisión de Brockhaven. Soy famosa, mamá, me vas a ver en la televisión. Ahora soy Bianca la famosa. Uy, me olvidé de la chica que tengo que espiarla. Acá está, acá está, acá está. Darlens, bueno, les cuento que estoy aquí en esta casa de color celeste porque la chica se metió a esta casa. Pero no solo se metió con un chico. Porque lo vi en el chat del server. Y bueno, me voy a esconder suculentamente porque yo soy una espía profesional, querida. Y les voy a mostrar lo que están hablando, ¿ok? Hola, bebé, ¿qué pasó? ¿Por qué me estás llorando? Amor, fui a comprar mis cremas para mis arrugas y piel y había una cucaracha que se copió de mí. La fea esa parecía. Yo tuve que escapar. Ayúdame, ir a la policía a denunciarla. Ay, bebé, estás mal. O sea, no te equivocas. No estoy loca, de verdad. Esa chica se copió de mi guá. Tú también me crees. Me largo, Julio. Pablo, me iré a una fiesta. Vuelvo mañana. Parece que no te importa. Bebé, que hablas. No te vayas ni te enojes. Bueno, chicos, ahora sí me toca entrar ya a la acción porque la chama se está yendo. Dijis, bueno, entraré. Hola, moreme. No te habías enojado conmigo. No, como solo era un ratito. Me miras diferente. Ah, pues me andas revisando todo el cuerpo XD. Te equivocas, yo soy el original. Bou, qué felicidad. Oye, ponte tu bikini. Vamos al jacuzzi a meternos a disfrutar de nuestra vida. Claro, me cambiaré. Con mi traje XD me pondré mi traje de baño de Paris de la tiendita. Cuando os lo compré, estaba en oferta. Ya está, qué lindo se mira mi bikini XD de un buen precio. Qué buenas ofertas tiene en el mercado negro. Qué hermosa mujer, vamos. Obvio si voy XD a meterme te al agua y te a refrescarme, bujaja. Te daré esta tarjeta es infinito así como mi amor por ti. Ah, su gracias. Qué poético me dio este regalazo. Ahora sí creo que me dio ganas de ser tu novia de verdad. Ocno XD, JCJS. Así que me engañabas con esa fea. Me decepcionas, M. Pero ya es como desastre ella. Qué le pasa, yo soy original otra vez tú. Te protegeré y yo nos amamos. Mira cara de sapo. Tu cara de cebolla escapa, ella te persigue. Ay, me voy pero volveré con ayuda, no se preocupe, ya vengo. Usa mi código STARDIAN CANALIA y cuando compres Robux o Premium recuerda ponerlo todo junto y mayúsculas y me ayudas bastante. Los agradezco mucho. No sé si hablas mucho español. Siéntelo cuando digo mi amor. Comernos sin entender no es mejor. Solo tenemos que ajustarnos. ¿Quieres que caigan tentaciones? Mira cómo me pones. Ese acento que tienes, entiendo mucho pero vente. Baila, baila, baila conmigo. Baila, baila y yo te sigo. Baila, baila, baila y yo te sigo. No te me vayas si la otra no te volveré. Por eso baila, baila, baila conmigo. Baila, baila, baila y yo te sigo. Eso no es, eso no es. Eso tengo motivo pa' volverte a ver. Sincero encuentro, debemos que te cuida no sigas que no le encuentres. Tenemos toda la noche pa' que no enseñe que ostente. Juego lo que sientes. No me dejes que no tienes nada y no tengo. Como te digo que no quiero dar amor. Ya se te digo que te empiezo a mover. Bebe, no se deshabla mucho español. Siéntelo cuando digo mi amor. Comernos sin entender no es mejor. Solo tenemos que ajustarnos. ¿Quieres?